ser alguno. Es un turno inicial importante, necesario y parte de lo que debe ser más que una excepción, una costumbre. Yo tengo que este turno inicial dedicarlo a un tema que ha sido tema de consensos amplios en Puerto Rico. Desde hace muchos años, la gesta por la desmilitarización, la paz y la eventual limpieza de los terrenos en Vieques ha sido una gesta que unió voluntades de todos los partidos políticos, de personas no afiliadas, más allá de ideologías políticas. Pero queda todavía en el tintero, una vez lograda la paz y una vez logrado el cese de las prácticas militares, queda en el tintero el esfuerzo por la limpieza de los terrenos, como quedan también pendientes en el tintero. Las exigencias de la limpieza de los terrenos en Culebra, que desde que cesaron las prácticas militares en 1974, el gobierno de los Estados Unidos no ha respondido a su responsabilidad de limpiar esos terrenos. Desde que inició este cuatrienio, yo presenté medidas legislativas, una de ellas dirigidas a atender asuntos de salud y con prontitud tengo que reconocer que el senador Chayán Martínez convocó la Comisión de Salud. Visitamos las facilidades médicas, visitamos las comunidades en Vieques, hicimos acopio de información valiosa, incluso fuimos a playas impactadas y pudimos ver de primera mano los rótulos que advierten todavía del peligro de municiones, balas, bombas vivas para quienes visitan esas áreas. Queda eso pendiente. Y yo tengo que hoy reconocer también una carta que fue enviada con fecha del 8 de agosto por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y el presidente de la Cámara, Johnny Mender. Esta carta, exigiéndole al Congreso de los Estados Unidos, y subrayo la palabra exigiéndole, porque es la que contiene el lenguaje de esta carta, yo la pude haber firmado. La carta no entra en consideraciones retóricas, la carta no entra en consideraciones políticos partidistas, la carta lo que hace es una exigencia justa con un señalamiento necesario de lo que por décadas ha sido el abuso ambiental y a la salud que ha sufrido pueblo de Vieques y Culebra. Y tengo que en este turno reconocer ese esfuerzo que aunque fue de parte de los presidentes de los cuerpos, yo puedo expresar hoy para récord que esta carta en los sustantivos podría tener el apoyo del cuerpo completo. Y tengo que reconocer que este es un esfuerzo en donde hay que continuar exigiendo, como señala la carta, a quienes tienen la responsabilidad, porque fueron los que se comprometieron a la limpieza de terrenos, los que se beneficiaron incluso no solo con las prácticas militares, sino económicamente porque fueron alquiladas los terrenos para las prácticas militares a prácticas de varios países y varias organizaciones internacionales, entre ellas la OTAN. Así que esto trae sobre el tapete un tema que es inconcluso pero que genera, y por eso quería consumir el turno, genera los consensos necesarios al punto que estoy reconociendo el valor, la importancia de la carta que fue enviada a esta comunicación. En febrero yo presenté como una de las medidas que ya hice referencia a la que dio paso la Comisión de Salud presidida por Chayán Martínez, la resolución concurrente del Senado número 9, exigiéndole a la Marina de Guerra de los Estados Unidos que respondiera a base de su responsabilidad. También en su texto ausente de retórica que pudiera generar controversia entre quienes podemos pensar distinto con respecto a múltiples factores, pero que coincidimos en insistir en el consenso de que este pueblo nuestro tiene que exigirle a quienes corresponde exigirle, los responsables de haber envenenado las playas, las tierras viequenses y en Culebra que desde el 74 se comprometieron y no limpiaron. No podemos esperar como en el caso de Culebra que pase casi medio siglo y todavía las playas estén contaminadas. Han pasado 10 años como señala la carta del presidente del Senado y no se han dado los pasos por los cuales se comprometieron incluso a base de informes por el Comité Interagencial de Casablanca. Es el momento de exigir y esta carta contiene esa exigencia, al igual que la resolución concurrente del Senado número 9, y quería hacer ese planteamiento hoy. Creo que son las bases de esos consensos en los que hay que resaltar, no como excepción, sino costumbre. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañero Dalmau Ramírez.